Hola soy de nuevo. Sergio Martinica en este vídeo te mostraré el origen de las marcas más famosas del mundo comenzamos. Número 1 cosas que probablemente no sabías de Coca-Cola. Coca-Cola es sin duda alguna una de las marcas que más se ha metido en el corazón de sus consumidores y usuarios y es que con el tiempo Coca-Cola pasó de ser una simple gaseosa a ser un complemento que no puede faltar en casa. Sin embargo y por más identificado que uno pueda sentirse con la marca existen algunos secretos que sólo son conocidos por los verdaderos fanáticos de esta firma. Con ello conozcamos tres curiosos datos que no han sido tomados muy en cuenta en general pero que forman parte de la historia de la marca de refrescos más grande a nivel mundial. Número 1 una medicina que se vendía en una farmacia. Coca-Cola fue creada por el farmacéutico John S. Pemberton como un jarabe para controlar los problemas digestivos. De esta manera el producto se vendió por primera vez en una pequeña farmacia de Atlanta Georgia en 1886. Número 2 su precio. 5D. En un principio un vaso de la bebida se comercializaba por 5 centavos y el promedio de ventas al día alcanzaba 9 vasos del producto. En la actualidad se venden cerca de 1900 millones de bebidas al día en más de 200 países. Número 3. Publicidad y promoción desde el inicio. El primer anuncio de Coca-Cola impreso apareció a tres semanas de su salida al mercado, el 8 de mayo de 1886, mientras que el mundial de 1982 fue el primer evento deportivo en el que la marca tuvo presencia con el eslogan Coca-Cola, la sonrisa del mundial. Si quieres saber más sobre la marca os comenta y con mucho gusto te contestaré. Bueno si te gustó este vídeo dale me gusta y suscríbete para seguir recibiendo estos vídeos y más adelante conocerán la verdadera voz del único y guapo Sergio Martinica gracias a todos.